Ay que tal chavales, están saliendo un nuevo video para el canal de Santitío Boneda que está grabando ahora mismo Esa es la cometa que estamos montando En realidad no se que mierda de video es Que chaval Mira con que la tenemos aca Con una piedra Lo que vamos a hacer en este video He mirado de toda la cuerda maxima A ver hasta donde llega Y no quiero hablar porque estoy conmigo Dale Bueno chavales Entre poco tiempo Dejen en los comentarios Haremos un Preguntas y respuestas Vale No, no Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Gracias.